La verdad que vamos a una cosa, les voy a contar de qué va esto. Estuve haciendo un análisis exhaustivo sobre los nacionalismos en España. Pero a ver, ¿qué? ¿Sos tarada, Lara? ¿Por qué ese tema? Es un tema para que salga un quilombo. Y ya, aunque no lo creas, se me cayó una idea. Hace un estudio sociológico íntegro para comprobar cómo se comportan los nacionalistas vascos ante una reportera extranjera que les pregunta insistentemente por su nacionalidad, claro, española. ¿Qué onda? ¿Te va a Wyoming? ¿Puedo contestar? Claro, ¿cómo no va a poder contestar? Sí, es tu programa, yo recién llego. Soy una humilde colaboradora de tu programa, por favor. Vos no tenés ni que preguntarme si podés preguntar. Vos preguntame, guay, ¿qué querés preguntarme? A ver, ¿qué? ¿Me querés preguntar si esto es un estudio sociológico? Claro. ¿Sabés qué pasa? Es que en mi país, el estudio sociológico sobre los nacionalismos, le llamamos romper las pelotas. Vamos a ver mi reportaje. Atento, ¿eh? Atento que me hice pasar por una reportera argentina de un programa de viaje llamado Trotamundos. Fíjense, Sebastián, y para hinchar un poco las pelotas. ¿Se entiende acá la expresión hinchar las pelotas, las bolas? ¿Se entiende? ¿No se entiende? Bueno, sí, no importa. Bueno, un minutito. Amigos vascos, mis amiguitos vascos, o sea, ustedes me van a entender. Saben que era un chiste, quiero volver a País Vasco. Bueno, resulta que le pregunté a los vascos cosas sobre España, sobre la madre platia, claro. Bueno, ¿lo vemos Wyoming? Dale, claro que lo vemos, vamos. ¡Maldita sea, es capaz de hablar más que yo y en menos tiempo! Vamos a verlo. Con el afán de conocer un poco más España, Trotamundos ha llegado hasta la Villa de San Sebastián, una de las ciudades más emblemáticas de esta gran piel de toro. Y viva España. ¡Viva! Estamos recién llegados a España, estamos tratando de conocer un poco más a los españoles. ¿Ustedes cómo se sienten con respecto a la madre patria, como lo llamamos nosotros en Argentina, como españoles? Aquí nos encontramos como muy euskaldunes españoles, pero vascos. Bien, cortamos un segundito. Yo sé todo el movimiento separatista y tal, pero como es un programa para Argentina, ¿ustedes podrían hacerse pasar como españolas? ¿Podríamos hablar de España como un país entero? Es que no sé decirte nada. Ok, bien, ¿no podemos gritar un vídeo de España todas juntas? No, no, la verdad es que no. Muy complicado. Con Ollani y Edurne. Ok, perfecto. Bueno, estamos aquí con las chicas recién llegadas a San Sebastián, España. ¿Ustedes cómo se sienten con respecto a su país? Pues que estás en el País Vasco y entonces has venido a un mal sitio para hacer esas preguntas. Corta un segundo. ¿Ustedes podrían ser españolas, españolas? Yo es que no me siento española para nada. ¿No podríamos poner la bandera al lado de ustedes? No. ¿Y el himno tampoco? No. Bueno, estamos aquí con Juan María, acabamos de llegar a España. Yo me siento muy poco español, ¿eh? Corta un segundito. Nosotros sí sabemos del movimiento separatista y todo esto, pero en Argentina no, esto no, la verdad que no se sabe. Te pido que finjas ser español. No, no, no puedes, no puedes, no, nada de eso. Bueno. ¿Y un Viva España entonces, para cerrar la nota? Se ha muerto, ¿qué? ¿Cómo? Se ha muerto. ¿Quién? Español. No, pero... No podemos hacer un Viva España juntos, usted y yo, decir Viva España? No, no. No. ¿Cómo se dice Viva España? ¿Qué era? Gora, Gora. Gora. ¿Gora es viva? Gora, Gora, Gora a Euskadi. Aquí estábamos recién llegados a España, estamos tratando de conocer un poco a los españoles. Euskadi, Euskadi. Euskadi, Euskadi, España. Pero bueno, estamos en un programa turístico, estamos conociendo, digamos, el país entero. Por ejemplo, ¿ustedes están orgullosos de haber ganado la Eurocopa? Que no es poca cosa, me imagino. Los españoles están orgullosos. No podemos hablar de España como algo así, ¿no? Genérico. Sí, que están orgullosos, sí. ¿Podemos decir entre todos, vive España? Tú puedes decir lo que quieras. Yo puedo decir vive España aquí y vive España. ¡Viva! Bueno, Lara. Bueno, Lara. No te voy a engañar. Has cabrido a muchísima gente con este reportaje. ¡Enhorabuena! Le estás pillando el truco muy rápido a este programa. Eso sí, no te importaría hablar un poquito menos. Más que nada para que a mitad de temporada no me den ganas de arrancarme el brazo y pegarme a mí mismo. No, está bien, está bien, voy a mí, ¿no? Si vos querés que me calle, me calle. Mira, no hay problema. Mira, me callo. Mira, ya estoy en silencio, mira, sin decirme una palabra. Callada, la verdad, mudita, mira. Vos vas a decir, qué tranquilidad. ¿Es Lara o es una planta? Y en ese caso te vas a empezar a preguntar qué tipo de planta soy. ¿Un Fricos, un Potus o qué? ¿Quién se nota que está acá? ¡Qué bárbaro! Mirad, qué habilidad que tiene para el silencio esta Lara. ¡Qué increíble! Ya sabes, yo que lo he escogido la primera. Un fuerte aplauso para Lara Ruiz. Bien, queridos amigos. Muchas gracias, suficiente. Bien, es hora de saber qué habéis votado. Hoy os hacíamos una pregunta muy interesante que seguro que sabéis contestar porque siempre votáis para... Hola, señor Wyoming. Hombre, Usum, ¿qué tal? Bueno, te preguntaría qué has hecho este verano, pero la verdad es que no me interesa lo más mínimo. Así que al grano, ¿qué es lo que quieres? Protestar. ¿Qué? ¿Tú sabes de dónde es la chica que acaba de salir? Eh, creo que... ¿Lara? Pues sí, es argentina, pero no es culpa suya. Es que la pobre nació allí. ¡Exacto! ¿No te das cuenta, señor Wyoming? ¿Eh? ¡Ah! Esto está llenando de extranjeros que quieren quitar el trabajo a los españoles. Bien, Usum. Si no te gusta mi política de contratación, vuélvete a Utrera. ¿Te crees que eres la única andaluza que sabe presentar? No, pero soy yo la más graciosa. Si quitas a María del Monte. ¿Qué has dicho? ¿Te crees que no llame a María del Monte? ¡Sí! Pero es que no quería tu puesto, quería el mío. Queridos amigos, ahora un momento muy importante para mí. Está con nosotros... ...Tais Villas. Buenas noches. Buenas noches, Tais Villas. Buenas noches. Has debido tener un verano muy ocupado. Ni una llamada, ni un email, ni una postal. Hombre, no te pongas así, no te pongas así. Mira lo que te he traído. Mira qué cosa más bonita te he traído yo para mi Wyoming. Estuve en Mallorca y me acordé de ti. ¡Ay, que sí! Muchas gracias, Tais. ¿Ves cómo te queda bien? Bueno, eso, rompe el micro. ¿Qué tal por Mallorca? Pues mira, no sé. La verdad es que ni idea porque no he ido, pero lo tenía por casa hacía tiempo. Digo, me lo quiero quitar de encima, se la voy a dar al tonto Wyoming que se lo pone todo. A la vista está. Bueno, ¿puedo seguir? ¿Sí? En fin, como estabais hablando anteriormente, las elecciones americanas están ya a la vuelta de la esquina. Y por eso yo he hablado con los representantes de los grupos de apoyo al Partido Demócrata y al Republicano aquí en España. Les he hecho un pequeño test para saber un poquito las diferencias que hay entre unos y otros. ¿Eh? Que no son pocas. Atento. Es una historia de difíciles elecciones. Pepsi o Cola, Whopper o Big Mac, Obama o McCain, inyección letal o silla eléctrica. Hoy, mediante un concienzudo test, vamos a ayudar a los españoles a conocer un poquito más de cerca a los candidatos que Obama y McCain tienen en España. Soy Elana Morceri, soy la presidenta del Partido Demócrata aquí en España. Soy Jim Dodson, vicepresidente de Republicans Abroad para España. ¿Qué es lo que más te gusta de nosotros, los españoles? Bueno, la alegría, la fiesta, es un país muy divertido, yo estoy muy contenta aquí. Estamos todo el día de chachara, quiere decir, de fiesta. No, pensando las fiestas. Zapatero o Rajoy? Si lo digo por mí, Alara Morceri, personalmente, prefiero Zapatero. Rajoy. Yo soy un conservador y Rajoy es un representante del Partido Popular, que es el Partido Conservador. ¿Quién crees tú que es más negro, Obama o Zaplana? Bueno, es que cada vez que veo Zaplana, de verdad, es que está bastante negro, ¿no? Yo sospecho que Zaplana es un poco más oscuro. Obama, su madre era blanca, entonces él no es muy oscuro. Pero la Zaplana, su madre y su padre son blancos. Sí, entonces él pasa mucho tiempo bajo el sol. ¿Estás a favor o en contra de la pena de muerte? Yo estoy en contra de la pena de muerte. Para mí, el gobierno no puede entrar en estas cosas, no puede decir quién vive y quién muere. Yo estoy en favor de la pena de muerte. Ojo por ojo, brazo por brazo. Yo crecí en los Estados Unidos y nosotros tenemos la pena de muerte ahí. Y si la gente está causando la muerte de otras personas, tiene que morir. ¿Qué prefieres, hamburguesa o irte de tapas? Mmm, claro, irme de tapas porque no como carne. De entonces, de hamburguesa, nada, de todo, ¿no? Cerveza y patatas siempre, que pasamos todo el fin de semana así. ¿Qué lista es la jodía? Tapas, jamón, jamón ibérico, queso. Lo que caiga. Sí. Si solo pudieras comprar un periódico, ¿cuál comprarías? El país. Sí, normalmente es lo que leo. A, B, C. ¿Tiene claro? Eso, seguro. Lo segundo es El Mundo. ¿Tú crees en el derecho a llevar armas? Yo creo que tenemos que restringirlo más. Y bueno, es una lucha tremenda que siempre tenemos con los republicanos. Sí, por supuesto. El nivel de crimen es más bajo cuando la gente tiene una organización de llevar armas. ¿Tú sabes quién es Belén Esteban? ¿Es una actriz? No tengo ni idea. Y ya para terminar, ¿tú crees que mis nuevas gafas me hacen más atractiva? ¿O muchísimo más atractiva? Muchísimo más atractiva. Eres guapísima, le hacen tus ojos muy grandes. Que los tengo, eh. Tengo dos luceros que no veas. ¿Qué opinas? Atractiva, pues. Pero míreme, hombre, míreme. Sí, muy bien. Sí. Yo lo entiendo. Pues ya lo han oído. Separados por abismos ideológicos, demócratas y republicanos coinciden, sin embargo, en una cosa. Que esta temporada estoy buenísima. Bueno, ¿qué vamos a hacer? En algo tenían que coincidir, ¿no? ¿Estáis? Sí. Llámame loco. Pero yo podía haber sido un gran presidente americano. Sí, sí, sí. Yo lo creo, eh. Porque, mira, tiene la misma carita. Me recuerdas a Kennedy. Fíjate tú. Sí. Por guapo, carismático. Eh, pues mira, no. Porque más de uno te querría pegar un tiro. También te lo digo. Que lo sepas. Muchas gracias y buenas noches. Estáis Villas. Muchas gracias. Vamos a dar una vuelta. Un segundito y enseguida estamos aquí. Un segundito. ¡Vamos a la vuelta! 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 ¡Vamos a la vuelta!